La Guerra de las Corrientes fue una intensa rivalidad entre dos gigantes de la industria eléctrica en la década de 1880 y principios de 1890, Thomas Edison, defensor de la corriente continua CC, y George Westinghouse, que respaldaba a la corriente alterna CA. Esta disputa se centró en determinar qué sistema de distribución eléctrica sería dominante en Estados Unidos y en todo el mundo. Thomas Edison, ya famoso por inventar la bombilla incandescente y establecer la primera red eléctrica en el Distrito Financiero de Nueva York, prefería la corriente continua. Sin embargo, la corriente continua tenía la limitación de transmitir la electricidad sólo a distancias cortas, lo que requería estaciones de generación de energía en intervalos regulares. Este inconveniente limitaba la expansión de la red eléctrica. Por otro lado, George Westinghouse respaldaba la corriente alterna, desarrollada principalmente por Nikola Tesla. La corriente alterna tenía la ventaja de poder ser transmitida a distancias mucho mayores, lo que permitía una red eléctrica más eficiente y abarcadora. La disputa se intensificó cuando Edison, en un intento por desacreditar la corriente alterna, inició una serie de tácticas desesperadas, como la difusión de información falsa sobre la peligrosidad de la corriente alterna. Edison incluso llevó a cabo demostraciones públicas en las que electrocutaba animales con corriente alterna para demostrar su supuesta peligrosidad, una táctica que resultó controvertida y perjudicial para su imagen. La batalla llegó a su punto culminante con la llamada Guerra de las Corrientes de la Iluminación en 1893 durante la Exposición Mundial de Chicago. Westinghouse, respaldado por Tesla, ganó la licitación para proporcionar la iluminación de la exposición utilizando corriente alterna, lo que demostró la eficacia de este sistema a gran escala. Finalmente, la corriente alterna se impuso como la tecnología dominante, ya que permitía la transmisión de electricidad a largas distancias de manera más eficiente y económica. La victoria de Westinghouse en la Exposición Mundial marcó el declive de la posición de Edison en la industria eléctrica. Aunque Edison y Westinghouse se convirtieron en competidores, la realidad es que ambos contribuyeron significativamente al desarrollo de la industria eléctrica. Edison fue un pionero en la iluminación eléctrica y numerosos inventos, mientras que Westinghouse y Tesla desempeñaron un papel crucial en la promoción y desarrollo de la corriente alterna. La guerra de las corrientes ilustra cómo la competencia entre diferentes tecnologías puede impulsar la innovación y dar forma al curso de la historia industrial.